Bienvenidos, esto es Noches de Plancha en la Señal de Telemedellín. Qué rico de verdad que llegue esta hora de la noche para que juntos nos podamos relajar un rato, escuchar buenas canciones, recordar y por supuesto compartir toda esta música al lado de nuestras familias. Hoy, como siempre, les tenemos una propuesta musical. Hoy queremos que desde Noches de Plancha, pues revivamos conciertos que han hecho los artistas de estas canciones para que si de pronto usted estuvo o si deseó ir a algún concierto de estos artistas, pues lo revivamos aquí en la pantalla de Telemedellín. Y al inicio empezábamos con Alejandra Guzmán, con esta mexicana rebelde, arrasadora en el escenario, con una canción de 1991 donde ella musicalmente decía hacer el amor con otro. La veíamos en una faceta muy tierna y aunque sus inicios la definen como una cantante de rock latino, pues su esencia al principio muy del pop y muy bien su esencia de las letras románticas, pues definen a una artista que ha logrado consolidarse en el tiempo como una de las artistas mexicanas más escuchada a través del tiempo. Y ella era Alejandra Guzmán aquí en la pantalla de Telemedellín. Bienvenidos. Tendremos esta media hora de música. Recuerden que tenemos el numeral Noches de Plancha para que ustedes también nos digan qué canciones quieren escuchar, para que nos cuenten con quién están viendo el programa. Y por supuesto, como lo hemos venido haciendo, tendremos ¿Qué será de la vida de él? Hoy les tengo una sorpresa musical. Hoy tengo a un hombre que hace mucha música en la ciudad, que lleva legado musical también a otras partes del mundo y que hoy estará con nosotros para contarnos un poquito qué es eso de la producción musical, por supuesto. ¿Qué tal si nos vamos con más canciones? Esto es Telemedellín y nos vamos a esta hora a ver una agrupación Mosedades que se ha mantenido también en el tiempo. Además, con una canción que se volvió no solamente legado para ellos, sino también para todo el mundo, porque es una de las canciones que los dio a conocer no solamente a nivel de Latinoamérica, sino en todos los rincones del planeta. Esto es Amor de Hombre en Mosedades. Y esto es Noches de Plancha en Telemedellín. Bien, pues bien, detrás de todos estos cantantes y de sus apuestas en la música y grandes presentaciones, siempre tiene que haber esa cabeza que se encarga de las creaciones, de la música, de las letras. Y como Marco Antonio Solís, quien también es productor musical, tenemos afortunadamente en nuestra ciudad un hombre conocedor de la música como nadie, que no solamente ha sido director de la Feria de las Flores, de festivales como el Festival de Tango, sino también un hombre que ha llevado la cultura de nuestra música a otros lugares del mundo y, por supuesto, quien ha traído esas fusiones musicales que se están dando en otras partes del continente y del planeta para enriquecer la música de nuestro país. Julio, ¿qué hay de tu vida? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar con ustedes por acá hoy. Pues me da mucha alegría que ya has aceptado la invitación. ¿Cómo vas? Muy bien, acá desde la casa. Pues la verdad para mí no es nada raro, porque bien sabes que la vida de un músico muchas veces es precisamente estar así, aislado. Lamentablemente, nuestra vida a veces es muy solitaria porque tenemos que estar conectados acá con nuestro cuento, con la música y muchas veces ya es la entrega final cuando estamos con el público en un concierto, pero muchas veces estamos acá trabajando encerrados, pero bueno, pasando esta cuarentena como debe ser y muy juiciosa acá en la casa. Ah, pero yo sé que estás feliz porque esa cuarentena obviamente ha sido con música y esas propuestas, Julio, que se han dado a través de las redes sociales, benditas redes sociales cuando se trata de esto tan positivo, pues de bajarle un poquito al caos y al estrés con música que siempre será bálsamo para las penas y te veo ahí con ese piano maravilloso y te puedo preguntar en qué andas ahora. Pues mira, justamente en este momento antes de conectarme estaba haciendo una canción muy linda que vamos a lanzar en redes, la estaba produciendo, o sea, grabando los instrumentos, ahorita estaba grabando acá con un teclado que no alcanzan a ver, con el piano, ahorita grabo guitarras, en fin, otros instrumentos, y la idea es convocar varios cantantes de la ciudad agradeciendo a los músicos, a los médicos, perdón, a nuestros héroes, de hecho la canción ya existe, la compuso La Oreja de Van Gogh, este grupo español, y lo que queremos hacer es una versión a nuestro modo y convocar a todos los artistas, precisamente agradeciendo a todos esos héroes que hoy están afrontando esta crisis y como lo decías, es un bálsamo, es dar nuestro granito de arena, es sacar de esa realidad y la triste realidad que vamos a tener que afrontar, porque lamentablemente, queramos o no, pues vamos a tener que empezar a ver gente que va a morir y eso va a ser lamentable, eso va a ser muy triste y pues hasta el momento no lo hemos vivido y va a ser muy triste para nosotros. Pero seguramente, claro Julio, ahí estará no solamente esa compañía de la familia, de nuestras creencias, sino también como lo decíamos, la música, pero bueno, tengo una pregunta, siempre en los escenarios vemos a la cara visible que es el artista, pero también somos conscientes de que detrás de ahí todo un grupo de creadores, de inspiradores, y Julio, ¿en qué consiste el trabajo de un productor? ¿De qué se encargan? Sobre todo cuando hay conciertos, las mezclas, por un lado van las voces, por el otro los instrumentos, los canales, el audio, ¿en qué consiste eso? Bueno, un productor, como se concibe en el mundo musical, el productor digamos que es la persona que hace posible que un, tal cual como lo dice el nombre, que un producto musical salga. Entonces, digamos, yo estoy en la tarea de conseguir, de armar el equipo musical, digamos, si voy a producir un concierto como tal. Entonces, pues convoco, ya sea un concierto sin, hagamos el ejemplo, voy a hacer un concierto sinfónico, entonces conseguir la filarmónica, conseguir los músicos apropiados para este concierto, si voy a convocar otros músicos, si tengo la experticia, pues hago los arreglos, si no tengo la capacidad de hacer los arreglos sinfónicos, ¿qué son los arreglos? Es escribir la partitura de músico por músico, una orquesta puede tener 60, 80 músicos, entonces es escribir cada una de las partituras, o sea, las hojitas que tiene cada uno de los músicos, escribir qué va a tocar cada uno, si no tengo la experticia, entonces conseguir un arreglista, que es la persona que va a crear esa música, y eso es lo que hace un productor, ¿cierto? Tremendo trabajo. Sí, y si estás en un estudio de grabación, pues entonces conseguir el ingeniero, o si tú eres también ingeniero, pues encargarte de toda esa parte de grabar instrumento por instrumento, como bien lo decías, canal por canal, estar en la miniatura, ir grabando instrumento por instrumento. Tremendo trabajo, Julio. En fin, hay muchas cosas que entran dentro de una producción, y es como la persona que está liderando un proyecto musical, y muchas veces hace parte de la composición, mejor dicho, no es por decir el gerente de esa pequeña empresa, que es producir o una canción o un proyecto musical. Julio, continuamos con vos, y obviamente no podemos desaprovechar ese piano. Perfecto. Sé que se están cocinando cosas con Juan Carlos Coronel, un gran talento de nuestra ciudad, un saludo para él también. Bueno, y vamos a escuchar algo de lo que se está haciendo, para que nos conectemos con esta campaña mundial, de mermarle un poco a la acelera de la vida con algo de música. Un abrazo y gracias por habernos acompañado. Bueno, sí, precisamente, de hecho, antes de que declararan que se cancelaban todos los eventos, teníamos una gira de conciertos con él, y vamos a hacer un concierto precisamente en Medellín, que va a ser con la Filarmónica de Medellín, y acá estaba terminando precisamente un arreglo para la Filarmónica. Acá tengo con sonidos virtuales y todo, pero ahí les hago un adelanto de lo que estaba haciendo precisamente en el computador. Y por ahí tengo la voz también de Juan Carlos Coronel, de una versión de El Triste de José José. Es un homenaje a José José, con canciones también de Frank Sinatra y Boleros. En fin, va a ser un concierto bastante bonito que estamos haciendo con él por diferentes países y ciudades de acá de Colombia. Bueno, vamos a escucharlo. Gracias, Julio. Y gracias a la música también por existir. Por acá siempre bienvenidos y muchas gracias a ti y a Telemedellín. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! El Triste de José José en esta versión de Julio Sierra, nuestro productor musical y también de nuestro artista Juan Carlos Coronel. Gracias a ustedes también por ayudarnos en estos días de tanto caos. Bueno, complacencias musicales a esta hora con nuestros televidentes. Vanessa Orrea, ¿qué canción quieres escuchar? Hola, Noche de Plancha. Mi nombre es Vanessa. Quisiera que me complacieran con una canción de Ana Gabriel. ¿Quién como tú? Muchas gracias. A ustedes, gracias por estar conectados con la señal de Telemedellín y con Noches de Plancha. Y pues como ustedes son los que mandan en esta complacencia musical para Vanessa Orrea, nos vamos con la canción de Ana Gabriel, la mexicana. ¿Quién como tú? Esto es Noches de Plancha. Los queremos mucho. Descansen.